Hola, bienvenidos. Mi nombre es Patricia Darme. Hoy vengo a enseñarles a la elaboración de un arreglo tipo quinceañera. Lo pueden elaborar para cualquier tipo de cumpleaños, en especial para una quinceañera. Tengo mi floristería en el barrio Madelena, al sur de Bogotá, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahorita vamos a mirar los materiales que vamos a utilizar para este arreglo quinceañera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo primero que vamos a utilizar es una flor que se llama ave del paraíso, que nos va a dar la originalidad, la puntera se llama. Esta avecita del paraíso la vamos a utilizar como escalo, para seguir escaloneando el arreglo floral. Este arreglo es muy fácil de elaborar, lo pueden elaborar en casa. Si tienen un cumpleaños y no hay tiempo de ir a mandar a hacer un arreglo, entonces ustedes mismas la pueden elaborar en casa. Esta es una avecita del paraíso, ustedes la van a colocar de primera, que queda en toda la mitad de la parte de la base. Esto lo vamos a trabajar con gérveras. Esta es una gérvera. Le abrimos los pétalos para que quede bien abiertita, bien bonita, bien elaborada. La vamos a trabajar en escala. Como la idea es que esto es una quinceañera, entonces vamos a trabajar un arreglo en escala, que viene todo escalonadito, siguiendo más o menos los 15 años de la quinceañera. Entonces lo vamos a trabajar de mayor a menor. Este arreglo no solamente lo puedo utilizar para quinceañera, lo puedo utilizar para cualquier tipo de evento. Puede ser para una maternidad, puede ser para un cumpleaños normal. Esa florecita la consiguen en cualquier parte donde ven a flores, en una floristería, en una plaza de mercado. Es una flor muy económica y muy fácil de trabajar. Tiene uno trabajo en casa, no tiene tiempo de salir. Entonces ustedes trabajan la gérvera, que no lleva mayor complicación. Aquí vamos elaborando como una L que viene en escalas ascendentes. Como pueden darse cuenta, se va trabajando de esta manera. La puntera y viene formando una L. Para que esta florecita siempre permanezca así, bien abierta, bien hermosa, hay que continuamente estarles dando agua, porque la base se seca y la flor queda sin ningún tipo de protección. Entonces, la flor no nos va a durar mucho. Pero si la estamos regando continuamente, la flor nos va a durar bastante. Como pueden darse cuenta, yo siempre estoy trabajando la flor, que quede abierta, que su pétalo quede en su perfecto estado. Aquí, como llevamos una escala, entonces vamos a cortarla más y más cortita cada vez. Y le vamos dando la vuelta al oasis. Este tipo de flor lo puede conseguir en otros colores, tenemos rojas, amarillas, de todo tipo de color para que le dé a la ocasión que usted quiera regalar la flor, pues si es para una fiesta de la madre, si es para un cumpleaños, si es para una quinceañera. Pues para la quinceañera, por lo general utilizamos colores suaves, como es este fucsio, este rosado. A este arreglito le vamos a colocar unas orquídeas, una orquídea nacional, que viene así, viene la orquídea bien bonita, como para darle aquí el aspecto de jardincito. Se le va dando una tonalidad bonita y elegante. Por lo general, como siempre, la quinceañera se para en todas las flores más bonitas, más exóticas. Viene la elaboración así. Ahora vamos a terminar de decorarlo utilizando el solidago. Este solidago se utiliza de la misma manera, en escala. Siempre cortándola en sesgo para que la flor tome suficiente agua. Es un arreglo bastante sencillo y muy fácil de elaborar en casa. Estas bases tienen la ventaja de que si usted puede extenderse más, un poco más, entonces trabajamos la flor un poco más alargada para que nos dé otro tipo de figura, o un barquito, o algo muy diferente. Pero pues en este caso estamos elaborando algo así como fácil de llevar y que no consume tanta flor. Ese amarillo le va a dar una tonalidad de vida, elegante. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, los que están pasando, sí, el aviso que está pasando. Nosotros decoramos todo tipo de eventos, quince años, matrimonios, decoramos iglesias. Hacemos todo tipo de eventos, todo tipo de arreglo para toda ocasión. Como se dan cuenta es muy fácil de elaborar, cualquier persona lo puede elaborar en casa. Procedemos a poner los verdes. Este verde le va a dar una nota, algo de frescura. Que se vea bien verde, bien bonito. Como ustedes lo que necesitan es dar un detalle elegante y rápido, pues no le vamos a trabajar a meter tanta, tanta cosa para que salga más fácil y más rápido. Vamos a decorar la base, que la base sí es importante que no se nos vea la parte de la base. Entonces cortamos el helecho y vamos tapando la espalda. No sé si lo estaría haciendo muy rápido o están tomando nota. Yo por lo general lo trabajo así, le tapo la basecita. Es un arreglo que queda pequeño, que no queda tan extravagante. Pero si lo quieren elaborar más grande, ya le digo, es alargar un poco más la flor hacia los costados, hacia los lados, para que le pueda meter más flor y quede más voluminoso. Recuerde seguirnos siempre en las redes sociales que están pasando. Lo sabéis que están pasando. Y a este arreglo, pues por último le vamos a dar un toque, un toque tipo quinceañera, que es una mariposita decorada, pero también puede llevar otro tipo de, puede ser un muñeco, un oso, puede ser un globo o puede ser un moñito. Es algo pequeño, fácil de llevar, de mantener, con una sola mano no lo puede llevar. Y sobre todo recuerde, muy económico, trabajamos precios muy económicos a la altura de sus bolsillos. Recuerde, mi nombre es Patricia Adarme, estoy ubicada en Expression Flower. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Gracias.